Ideas de negocio ¿Quién te renta les inicia en una juguería en Lima? Anímate a crear tu propia empresa. En este video te explicaremos todos los recursos necesarios para poder constituirla y las nuevas tendencias del rubro. Ideas de negocio, estudio de mercado Dependiendo en donde pongas tu local y el tipo de personas que transitan, debes definir cuál será tu modelo de negocio. Recuerda que será clave contar con un proveedor de frutas frescas, así como aprovecha los productos de temporada aprovechando los bajos costos. Este negocio requerirá distribuir las siguientes funciones principales. Compras, almacenamiento, preparación, ventas y cobranza. Identidad corporativa, publicidad y página web. Te recomendamos elegir un nombre propio para tu negocio y acompañarlo con buen logotipo. La elección del nombre depende de cuál será tu estrategia. Si tu especialidad es algún tipo de fruta, lo puedes incluir en el nombre. Sería una buena idea tener presencia en internet, a través de páginas web gratuitas como Wix y Webley. Constitución y formalización. Elegir una persona natural con negocio. Luego solicitar un RUT en la zona A y acogerte al nuevo régimen único simplificado. Si cuentas con colaboradores, puedes acogerlo al régimen laboral especial e escribirlo en el registro de micro y pequeña empresa. Debe solicitar una licencia municipal de funcionamiento. El personal debe contar con un carnet sanitario. Y finalmente, registrar el nombre comercial de juguería en Indecopy.